La que también está muy apoderada del Consejo de Medellín es Betty, la perrita criolla que junto a Tinto fueron adoptados por el alcalde de la ciudad. A la canina la vimos inspeccionando uno a uno los rincones del recinto. Eso sí, sin descuidar a su actual amo, el secretario de gobierno, Santiago Gómez. Y aquí me despido. Estén atentos porque los sábados y domingos en las emisiones nocturnas de Noticias Telemedellín, le estamos siguiendo el paso a la dinámica política.